Vamos a estar en estos días del 3 al 5 proponiéndole a todos los vecinos, a toda la comunidad de Almirante Brown y de la región que se acerquen y que puedan vivir una experiencia muy interesante que es el primer autocine científico del país. Esto está organizado por la Universidad Nacional de Guillermo Brown en conjunto con el municipio de Almirante Brown y vamos a estar pasando algunos documentales, algunas piezas cinematográficas que acercan la ciencia y la tecnología a nuestros vecinos. Estamos trabajando con los protocolos tanto de la provincia como del municipio para actividades al aire libre, por eso son no más de 100 autos, todos adentro del auto, con distancia, barbijos, hijos y si se viene trabajando en conjunto con la provincia y el municipio para estos protocolos de estos eventos al aire libre. Va a haber voluntarios que van a estar identificados con el carnesito de organización donde les vamos a ir indicando que pueden pasar al baño. Los baños se limpian cada persona que entra, después se limpia, tienen limpieza durante toda la función, hay cantidad suficiente para la gente que esperamos y nada, y obviamente el protocolo, cada uno tiene que cuidarse con su alcohol en gel, con su barbijo, tratar de ser ordenado en ese sentido.